Alma Producciones, filmaciones de fiestas y casamientos, edición y digitalización de videos en todos los formatos, obtención de fotos para escenas de video, pantallas gigantes para eventos, doblaje y subtitulado de videos, videoclips y videos sin fin para publicidad y muchas cosas más. Horario laboral, lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20 horas. Celular 0294 15451 3171. Alma Producciones, Antártida Argentina y Pasaje 2 de Abril, Junín de Los Andes, Neuquén. ¡Gracias!